Sean cordialmente bienvenidos. Mi nombre es Enriqueta del Ángel Hernández. Soy docente del bachillerato de la Escuela Superior de Actopan. El día de hoy trabajaremos un tema relacionado a la asignatura a la matemática del cambio, la cual se imparte en el cuarto semestre de bachillerato. Veamos la continuación. Este tema pertenece al bloque 3 que se llama aplicación de la derivada. El objetivo es aplicar los conceptos de razón de cambio y pendiente de la recta tangente mediante el análisis gráfico y variacional de situaciones hipotéticas y reales que faciliten al estudiante herramientas para la toma de decisiones. Seguimos. El tema es aplicación de la derivada. El aprendizaje esperado es aplicar el concepto de derivada como razón de cambio para determinar la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal a una curva, así como a situaciones de volumen. Vemos el ejemplo 1. Dice, hallar las ecuaciones de la recta tangente y normal de la siguiente curva si la abscisa es igual a 2. Bien, aquí tenemos la función que dice y es igual a 3x cuadrada menos 5x más 4, con un valor en x igual a 2. Aquí nos estaba haciendo mención, dice abscisa es igual a 2. Entonces, quiere decir que x es igual a 2. Vemos la solución. Tengo una función. Quiero determinar la recta tangente, la ecuación de la recta tangente, que está tocando a esa curva en donde x toma un valor de 2. Entonces, para generar la ecuación de la recta tangente, vamos a usar esta ecuación perteneciente a las rectas. Esta nos sirve cuando tenemos las coordenadas de un punto y cuando tenemos la pendiente. Si analizamos, aquí tenemos la función, tenemos la abscisa que es 2, nos faltaría la ordenada para tener las coordenadas del punto. Por consiguiente, x su índice 1 sería 2 y me faltaría determinar y su índice 1 y la pendiente para poder determinar la ecuación de la recta tangente. Proseguimos. Entonces, como quiero las coordenadas de ese punto por donde toca la recta tangente a esa curva, necesito entonces las coordenadas de ese punto que son x, y. Bien, si recuerdas, dice que la abscisa vale 2. Entonces, en la función que me están dando, que es 3x cuadrada menos 5x más 4, sustituyo el valor de x, que es 2. Entonces tenemos que y es igual a 3, que multiplica a 2 elevado al cuadrado, menos 5 por 2 más 4. Hacemos operaciones. 2 al cuadrado es 4 por 3, 12. Menos 5 por 2, 10. 12 que teníamos aquí, menos 10 son 2, más 4, 6. Por consiguiente, el punto donde la recta tangente toca esa curva tiene coordenadas 2, y. 2 para x, 6 para y. Ya tengo las coordenadas del punto. Proseguimos ahora con determinar el valor de la pendiente. Entonces, para determinar el valor de la pendiente, tenemos la función 3x cuadrada menos 5x más 4, la derivamos y tenemos que y' es igual a 6x menos 5. Ok, pero queremos saber la recta tangente que toca en la abscisa igual a 2. Por lo tanto, este 2 lo sustituimos aquí en la primera derivada que tenemos, y entonces tenemos 6 por x, pero x toma valor de 2 menos 5. 6 por 2, 12 menos 5, nos da y' igual a 7. Este valor de 7 de y' nos está representando a la pendiente de esa recta tangente. Por consiguiente, vamos a utilizar la pendiente igual a 7 para determinar la ecuación de la recta tangente. Entonces, como recordarás, ya calculamos las coordenadas del punto, que son 2, 6. Ya tenemos la pendiente. Utilizamos la ecuación de la recta donde conocemos las coordenadas de un punto y es un índice 1, es 6. Aquí lo tenemos, quedaría y menos 6 igual a m, que es la pendiente, que es 7, por x menos x o índice 1, que x o índice 1 vale 2. Sustituimos. Realizamos operaciones. Tenemos y menos 6 es igual a 7 por x, 7x, y 7 por menos 2, menos 14. Perfecto. Despejamos a y. Una vez que despejamos a y, tenemos que 7x menos 14, más este 6, porque lo pasamos al segundo miembro de la ecuación, nos quedaría que entonces ya es igual a 7x menos 8. Esta es la ecuación de la recta tangente que toca la curva en el punto 2, 6. Nos vamos hacia el lado derecho donde tenemos nuestra gráfica, esta gráfica, esta gráfica azul representa esta parábola a la función 3x cuadrada menos 5x más 4. En el punto cuyas coordenadas son 2, 6, pasa o está tocando a esa curva en ese punto una recta tangente cuya ecuación es 7x menos 8. Bien, ya tenemos entonces completada la primera parte que es determinar la ecuación de la recta tangente. Proseguimos. Ahora, para determinar la ecuación de la recta normal, debemos considerar que la recta normal y la recta tangente son perpendiculares. Entonces, cuando dos rectas son perpendiculares, el producto de sus pendientes es igual a menos 1. Aquí tendríamos la pendiente de la recta tangente por la pendiente de la recta normal es igual a menos 1. Esa es una condición que encumplen, vuelvo a repetir, las rectas que son perpendiculares. Bien, ¿cómo recordarás la pendiente de la recta tangente es 7? Por la pendiente de la recta normal, que es la que desconozco, es igual a menos 1. Vamos despejando y tenemos que la pendiente de la recta normal, entonces va a ser igual al menos 1 que ya teníamos aquí. Y este 7 que estaba multiplicando se pasa dividiendo. Por consiguiente, la pendiente de la recta normal es menos 1 séptimo. Comprobamos a qué multiplicar la pendiente de la recta tangente por la pendiente de la recta normal y esto es igual a menos 1. Bien, ya que tenemos entonces la pendiente de esa recta normal, proseguimos y sustituimos. Recordarás que el punto tiene coordenadas 2,6. Sustituimos el 6 para y y el 2 para x y la pendiente que acabamos de determinar que es menos 1 séptimo. Seguimos trabajando, resolvemos y tenemos y menos 6 es igual a menos 1 por x menos x, menos 1 por menos 2 más 2 sobre este 7. Este 7 lo pasamos al primer miembro multiplicando y tendríamos 7y menos 42 es igual a menos x más 2. Muy bien, vamos a ir despejando a y, entonces este menos 42 lo tenemos ahora en el segundo miembro sumando. Por consiguiente, tengo 7y es igual a menos x más 2 más 42. Si sumamos 2 con 42 nos daría este 44. Ahora, este 7 que estaba multiplicando pasa dividiendo todo y nos quedaría, ya se acomodamos menos 1 séptimo de x más 44 sobre 7. Esta es la ecuación de la recta normal. Vamos a observar el gráfico, mira, aquí en este punto tenemos a la recta normal, ¿sí? Esa recta es perpendicular a la recta tangente. Aquí vemos que forman ángulos de 90 grados. Y la ecuación de esa recta tangente es menos 1 séptimo de x más 44 séptimos. Y hemos calculado tanto la ecuación de la recta tangente como la ecuación de la recta normal que están tocando a esta curva, a la curva 3x cuadrada menos 5x más 4 en el punto cuyas coordenadas son 2,6. Bien, esta es una aplicación de la derivada. Vamos a otra aplicación. Para eso, vamos al ejemplo 2. Dice, a un globo esférico se le bombea aire de forma que su volumen aumenta a razón de 200 centímetros cúbicos sobre segundo. ¿Con qué rapidez crece el radio del globo cuando su diámetro es de 30 centímetros? Recordemos que la derivada es una razón de cambio. Entonces, lo que yo quiero saber, ¿cuánto va a crecer el radio del globo cuando su diámetro es de 30 centímetros? Si el volumen aumenta a razón de 200 centímetros cúbicos sobre segundo. Ok. La solución es la siguiente. El cambio de volumen con respecto al tiempo es igual a 200 centímetros cúbicos, que sería el volumen con respecto al tiempo que está en segundos. Ahora, ¿cómo calculamos el volumen de este globo, de este globo esférico? Sabemos que el volumen es igual a 4 tercios de pi por radio al cubo. Lo vamos a derivar de que este volumen está en función del radio. O sea, el volumen va a depender del radio. Por consiguiente, voy a derivar el volumen con respecto al radio. Por consiguiente, si derivamos, tenemos 3 por 4, 12 sobre 3 pi por r al cuadrado. Recuerda que aquí le estamos restando 1 al 3. Esta sería la derivada del volumen con respecto al radio. Hay que recordar entonces que si dividimos 12 entre 3 nos da 4, 4 pi por radio al cubo. Entonces, ya tengo la razón de cambio, la derivada del volumen con respecto al radio. ¿Sale? A ver, esta es la derivada del volumen con respecto al tiempo. Esta es la derivada o el cambio de volumen con respecto al radio. Proseguimos. Ahora, la razón buscada es cuánto crece el radio con respecto al tiempo. Por consiguiente, lo que yo voy a hacer, tengo la derivada del volumen con respecto al tiempo, que son los 200 centímetros cúbicos sobre segundo. Esto va a ser igual a la derivada del volumen con respecto al radio, que lo acabamos de determinar y nos dio 4 pi por r al cuadrado. Ahora, la derivada del radio con respecto al tiempo. Quiero saber cuánto crece entonces el volumen si el radio llega hasta 30 centímetros. Perdón, a 15 centímetros, porque el diámetro son 30 centímetros. Entonces, vamos trabajando, vamos a despejar de r con respecto al tiempo y entonces 4 pi por r al cuadrado está multiplicando, la pasaríamos dividiendo. Mira, ya tenemos aquí 200 centímetros cúbicos sobre segundo sobre 4 pi por r al cuadrado es igual a dr sobre dt. Entonces, sustituimos el valor del radio. El radio va a ser 15 centímetros, porque el diámetro nos está dando 30 centímetros. Entonces, calculamos, haciendo operaciones, y dr es igual a dt, haciendo operaciones, es igual a centímetros sobre segundos. Ok, trabajamos unidades, aquí serían centímetros cuadrados sobre segundo. Bien, antes de continuar, entonces, vamos a revisar, a regresar a qué es lo que realmente queríamos. Entonces, ¿con qué rapidez crece el radio del globo cuando su diámetro es de 40 centímetros? ¿Con qué rapidez crece? ¿Cómo puedo dar una respuesta? Crece con una rapidez de 0.07 centímetros cada segundo que pasa, ¿sí? Con estas condiciones. Bien, entonces ya tenemos la respuesta. Hay una razón de cambio de volumen, de volumen y con respecto al radio. Bien, las fuentes de información las tenemos aquí, las podemos consultar. Ambas se complementan y, bueno, agradezco su atención. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ¡Gracias!